El hábil Cardona, imparable el 10, Cardona... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional, Cardona! Una de las mejores figuras y ahora la mejor figura del partido. En un enganche propio de un jugador exquisito. Apenas en centímetros para meter un latigazo imposible para Guzmán. Que fue abajo sobre ese palo pero nada pudo resolver. Nacional a 10 del final le gana Neubels 1 a 0. En Medellín lo hizo Cardona. Encaró hacia adentro, se llevó la marca. Hizo una de las que repitió durante el partido. Gala de la técnica, de la conducción, del manejo y de la buena pegada a Cardona. Que viene a anotar un par de goles de tiro libre muy buenos en el torneo colombiano. Ratifica su condición de futbolista desequilibrante en este encuentro. Engancha, lo planta a Vanega. Ve el hueco y apunta ese palo. El derecho de Guzmán. Que se tira pero esta vez no llega. Guzmán había hecho todo bien hasta aquí el arquero. Esta vez lo supera a Cardona. Que junto a Germán Cárdenas... Bueno, son los dos mejores futbolistas de...